El gobierno va a desplegar efectivos de las Fuerzas Armadas para controlar la crisis migratoria que está afectando especialmente a la localidad de Colchane. Hasta allí siguen llegando cientos de personas con niños, en su mayoría venezolanos, buscando refugio. El ministro del Interior viajará a la zona la próxima semana. Tenemos los detalles desde la región de Tarapacá con nuestra enviada especial, Francisca Sepúlveda, con quien conversamos en vivo esta noche. Francisca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas noches. Los saludamos a todos desde la ciudad de Iquique, hasta donde han llegado más de mil extranjeros a estas residencias para cumplir con una cuarentena obligatoria. Extranjeros, en su mayoría venezolanos, recordemos que han ingresado de manera irregular a nuestro país. Preocupa de particular manera la salud de los niños que están en Colchane. De hecho, hoy un menor de apenas dos años tuvo un grave problema de salud. ¿Qué fue lo que sucedió durante el día de hoy en la comuna de Colchane, ahí en la frontera con Bolivia? Lo revisamos en el informe que preparamos junto a Alejandro Quintana y Luis Farías. Un pequeño de apenas dos años acaba de ingresar inconsciente y con convulsiones, necesita atención médica urgente. El personal de salud busca refuerzos, la atención es máxima. Eitan llegó junto a sus padres la noche de este miércoles a Colchane. Durmieron a la intemperie con varios grados bajo cero. No han comido hace horas. El pequeño sencillamente se desvaneció. Se le complicó porque se le subieron los ojos hacia arriba y no respondía. ¿Se desmayó? Se desmayó. ¿Y por eso lo trajeron de urgencia? De urgencia. ¿Él tiene alguna enfermedad de base? No, él nunca se ha enfermado. ¿Es un niño sano? Sí, él nunca se ha enfermado ni siquiera... ¿Puede ser que esté deshidratado, el calor, el frío? Puede ser el frío o deshidratado porque la verdad no hemos comido mucho. Mil disculpas también porque sabemos que nosotros estamos invadiendo aquí espacios que no deberían. Pero la necesidad es lo que nos obliga. Solo eso. El menor fue estabilizado y trasladado de urgencia hasta Iquique. Es entendible la desesperación de 1.600 inmigrantes que están presentes en nuestra comuna. Pero lamentablemente nuestra capacidad de respuesta del municipio de Colchane no da abasto. Son decenas de niños que junto a sus padres ingresaron de manera irregular y no tienen dónde dormir ni qué comer. Para los niños ha sido lo más difícil. ¿Qué es lo que necesitan de manera urgente? Que puedan atendernos. Pues estamos pidiendo que los médicos puedan atender a los niños porque la situación... El frío, no tenemos espacio donde poder estar, necesitamos que nos trasladen. Los que tienen un poco más de suerte pasan la noche en estas carpas. En esta duermen cuatro adultos y tres niños. Mucha de la gente que está llegando no sabe realmente lo que se está haciendo. No sabía la situación, no la sabía. Incluso ayer muchos sorprendidos porque llovió, según acá no llueve con frecuencia. Y ayer llovió granizo horrible, mucho frío. Y según, o sea, muchos casos de niños con hipotermia y personas adultas. El gobierno regional le solicitó al municipio poner a disposición el gimnasio como albergue. Pero el alcalde instaló ahí el operativo médico y señala que no puede funcionar en otro lugar. ¿No es posible habilitar el gimnasio para que la gente pueda dormir? Está habilitado este espacio para la atención médica. Como ven, están toda la atención médica que se realiza. Todas las 600 personas que están afuera van a pasar a ser atendidas en este espacio. Pero habilitarlo para que las personas que duermen a la intemperie en la noche puedan dormir aquí adentro. Este espacio está siendo habilitado para la atención de enfermedades respiratorias. Yo creo que todos los espacios posibles, y especialmente si son espacios públicos, de uso público, deberían estar, por supuesto, siempre a disposición. Se instalarán baños químicos y Carabineros montará una carpa humanitaria en el mismo terreno de la comisaría. Durante la noche hace mucho frío acá. Entonces vamos a priorizar tanto las mujeres como los niños, las personas de tercera edad. Nosotros tendríamos la capacidad de albergar, yo creo que unos 200, 250 personas en un primer momento. Carabineros registra los datos de cada familia que ha ingresado, la que luego pasa por una evaluación médica. Seguimos aquí aguantando la lluvia, el granizo, en las mismas condiciones, no tenemos respuesta alguna. No pensé encontrarme con esto, incluso a mí me están esperando en Santiago. Yo tengo cartas de invitación, todo, yo tengo mis papeles. Los mismos venezolanos han intentado organizarse para hacer más rápido el proceso. Listo, vamos a ordenarnos, manteniendo el metro de distancia, todo con su mancarilla. Nosotros nos estamos descargando de la organización de que sea algo por fila, algo que se vea adecuado, porque a los carabineros no les gusta el desorden. Nada es suficiente cuando en la frontera siguen y siguen ingresando cada día decenas de extranjeros de forma irregular. Este grupo llegó a Chile la mañana de este jueves. Salieron hace 10 días desde Venezuela. ¿Para pasar por ahí por el control fronterizo no tuvieron ningún problema? No, ningún problema, gracias a Dios ningún problema. ¿Y ahora saben algo de aquí? Porque aquí hay mucha gente, este pueblo está súper... ¿Tienen alguna información de lo que está pasando aquí? Absolutamente nada. Aquí está el límite, la división entre Chile y Bolivia está marcada por esta zanja que divide el territorio nacional en el que nos encontramos en este momento y el territorio boliviano que está enfrente y que está siendo custodiado, de hecho en este momento, por militares de ese país. Los extranjeros que han ingresado durante los últimos días hasta nuestro país lo hacen por medio de esos cerros que se ven en el fondo, buscando camino para, por supuesto, evitar los controles e ingresar de manera irregular hasta nuestro país. La Contraloría autorizó un importante despliegue militar en la zona para resguardar de mejor manera la frontera. El contingente debería llegar en los próximos días. Condiciones disuasivas también en cuanto a iluminación, en cuanto a casetas de chequeo de la zona. Por lo tanto... A intensificar el control. Sin duda. Se acaba de tomar razón del decreto 265 que nos permite la colaboración entre las fuerzas armadas y las policías para poder patrullar y controlar la frontera. Eso es una herramienta que hasta hace pocos días atrás no la teníamos. Y ya próximamente se va a promulgar la nueva ley migratoria que también nos da nuevas herramientas. Y esas bajadas concretas las voy a anunciar como corresponde en mi visita a la zona la próxima semana. Los buses siguen bajando a cientos de extranjeros. Hay quique cada día. Se calcula que ya han ingresado más de 2.000 personas de manera irregular. Decenas de ellos son niños que no entienden por qué juegan y también duermen en esta plaza. que pasan frío y hambre, que necesitan ayuda de manera urgente. Esta carpa humanitaria instalada por carabineros quedó casi lista durante las horas de la tarde y se espera entonces para las próximas horas y días la llegada de este importante contingente militar para reforzar entonces el control en la frontera, en esa zona de la frontera de nuestro país. Nosotros por supuesto vamos a seguir atentos a todo lo que suceda en Colchane con esta crisis migratoria inédita para la región de Tarapacá. Juan Manuel. Francisca, un tremendo tema. ¿Qué están buscando? ¿Qué es lo que realmente esperan que puedan llegar a conseguir? Porque de golpe ocurrió una situación como esta. ¿Cómo se logra administrar en lo que es definitivamente un drama humanitario? ¿Y qué es lo que puede hacer el Ministerio del Interior y el ministro cuando llegue hasta este mismo lugar? Francisca, vamos a seguir contigo entonces en esa zona reporteando. Volvemos a conversar. Que estén muy bien. Buenas noches. De todas maneras, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.